Acostumbrado a estar solo, poco a poco más me desvió Un sentimiento perdido, pronto podré finalmente ir con él Perdido en el laberinto, en un mal de llanto ya no me ahogó Luchando conmigo para no decaer Yo solo quiero volver a verle Y sé que sí, que sí Pero ya, ¿qué pasa? Solo me quiero hacerme recordar Antropadre, mitad pesado y su lado no les pereza Sentí mi grupo de cesá, sol y bajó Mientras pesa que la noche y atrometa mis pensamientos Mientras pesa el agua, no se está aquí para siempre Me iré a ningún lado, pues solo quedará en el pasado Y me iré con la guardia porque falta de valentía Ese termo no entiendo, este infierno ya terminó Un exor, su retorno detonó Me destrozó, acabado destrozado Fue a su lado, no he parado, fue culpable Y pasó antes de ser un destino Sobre el desespero y me perdoné Por este gran desafío, yo sé Que quizás soy un mal hermano Pero anheló por el desesperado Entiende que mucho cuesta Probablemente tú no entiendes Perdirte hizo daño Y aún así te extraño Entender, no esperarte Cuanto no, no sé bien Que no va a regresar Jamás cuando estaba curando Ya pasó un de miedo Pero con mi sufrimiento acabas te lo ruego ¿A dónde podré ir? Yo quería haber pensado No era más que fuera perjudicarte Todo ya ha terminado Miseria El tao que me ha quedado para siempre Y yo hoy me encuentro perdido No sé por qué ya lo sigo Vivo encerrado en mis pensamientos No cuento y con el arrepentimiento Sé que nada gano con lamentos Pero qué más me queda hacer Testigo de un homicidio Condelado a ese castigo Será ir con ese delirio Siendo mi propio enemigo Y sé que sueno algo mal Solo por que regresar Atormentado por la culpa Esperando a ese castigo de un hombre Que me ha quedado en mis pensamientos Esperando a ese castigo de un hombre Que me ha quedado en mis pensamientos No veo poder continuar con esto Mientras que llora en tu tumba Y mis sueños se derruman He rotado y sin salida Mi corazón sufre tu partida Escondido y muerto en ruinas Te extrañaré aunque ya no pueda ser Alguien desde aquí Mi luz se fue